Cuando quiero disfrutar, me voy siempre a la montaña Busco bolitos y setas, bajo la lluvia temprana Me meto entre los pinos, cuando viene la campaña Me preparo el equipo, me meto como una araña Rebusco, miro en el muslo, cantando por la mañana Me lleno la teta, que rico, boleto nunca me falta Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más Cuando quiero disfrutar, me voy siempre a la montaña Busco bolitos y setas, bajo la lluvia temprana Me meto entre los pinos, cuando viene la campaña Me preparo el equipo, me meto como una araña Rebusco, miro en el muslo, cantando por la mañana Me lleno la teta, que rico, boleto nunca me falta Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más Cuando quiero disfrutar, me voy siempre a la montaña Busco bolitos y setas, bajo la lluvia temprana Me meto entre los pinos, cuando viene la campaña Me preparo el equipo, me meto como una araña Rebusco, miro en el muslo, cantando por la mañana Me lleno la teta, que rico, boleto nunca me falta Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más Boleto, boleto, tran tran, boleto, boleto, tran tran Que rico, que bueno, manjar necesito más